Bienvenidos una vez más a la cocina de ron. Hoy estaremos haciendo una pasta en salsa vodka. Asegúrate de suscribirte, dale click a la campanilla y comparte con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia de un platillo que te gustaría que hagamos pronto, déjame saber que la tomaré en cuenta. Para esta receta estaremos usando vodka, puedes usar la pasta que te guste, en este caso estaremos usando pasta pene, crema, marinara, pecorino romano, ajo y mantequilla. Empezamos por poner nuestra olla de agua y le añadimos sal. Esperamos a que hierva el agua. Añadimos nuestra pasta. Movemos la pasta para que no quede unida. Un pequeño secreto de la cocina, si pones la cuchara encima de tu olla, el agua no se desbordará. Segundo tip, si majas tu ajo con el cuchillo, no te dará tanto trabajo de pelarlo. Usando este truco, vamos a limpiar nuestra cabeza de ajo. Ahora picamos. En otra olla añadimos nuestra mantequilla y ajo. Mezclamos y ahora dejamos que coja color. Una vez que ha cogido color, añadimos nuestro vodka y dejamos que se reduce en 50%. Una vez que el vodka se ha reducido, añadimos nuestra crema. Ahora añadimos sal y pimienta. En este caso estamos añadiendo la marinara fresca, que puedes ver el video anterior para ver cómo hacerla, o puedes añadir marinara de bote. Ahora mezclamos y añadimos nuestro pecorino romano. Ya es tiempo de escurrir nuestra pasta. Ahora mezclaremos nuestra salsa con la pasta. Tiempo de servir este delicioso platillo y disfrutar esta deliciosa comida. Espero que hayan disfrutado de hacer recetas fácil y rápido de hacer. Asegúrate de suscribirte, dale click a la campanilla y compártelo con tus amigos. Música 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 ¡Gracias!